¡Hola, hola mis lecturas! El día de hoy les traigo aquí unos deliciosos frappés, cuatro sabores diferentes que sé que les van a encantar y una manera súper fácil de prepararlos ustedes en casa. Esta es la parte 2 de frappés, así que acompáñennos a la elaboración de cada sabor. El primer sabor que vamos a elaborar es el de caramelo, ya tenemos aquí una taza y media de hielo y media taza de leche, voy a colocar dos cucharaditas de almíbar de café y voy a colocar caramelo, en el video anterior les dejé la receta de cómo hacer el caramelo, ahí chequenlo por favor, echen una buena cantidad de caramelo para que sepa bastante cargadito el caramelo y le vamos a colocar también dos cucharaditas de azúcar, eso ya es a gusto de cada quien, si no te gusta muy dulce o si estás light, pues con el puro caramelo está bien o como tú lo desees. Vamos a triturar en modo smoothie y para su decoración vamos a colocar caramelo en el fondo, bastante caramelo y alrededor de nuestro tazón, de nuestro tarrito, perdón, para que pues se vea bonito y sepa súper súper delicioso, súper cargadito a caramelo chicas. Y ahora vamos a estar utilizando crema para batir ya montada, un buen buen de cremita arriba para que se vea súper bonito y vamos a colocar chorretitos de más caramelo arriba de nuestra crema y vean, vean qué delicia de frappé de caramelo hecho por nosotros en casita chicas, espero y les guste bastante como a mí. Nuestro segundo sabor es el de Oreo, aquí voy a colocar ya mi tacita y media de hielo y voy a colocar también el almíbar de café, solo voy a colocar una cucharadita, si es para niños les recomiendo que café no coloquen, si es para adultos pues sí, para que intensifique un poquito más el sabor del frappé, le colocamos el almíbar de café, si no es para adultos pues solo el puro Oreo. Aquí voy a colocar dos cucharadas de nieve de la que también en el otro videíto les dejé la receta, chequen por favor. Y si tú tienes un escud, pues una bolita es suficiente. Le voy a colocar una cucharadita de azúcar, como les dije en el clip anterior, esto es opcional, si tú quieres agregar el azúcar, si no, no, no le agregues. Voy a colocar seis galletitas de Oreo completas en mi licuadora. Y voy a estar colocando una taza de leche. En este frappé coloco una taza porque la galleta hace que quede muchísimo más espeso, entonces aquí se le coloca una taza de leche. Y comienzo a batir en modo smoothie o si tu licuadora no tiene ese tipo de modo, puedes triturarla en el que prendes y apaga, prende y apaga. No sé cómo se llama ese botoncito, pero te funciona bastante bien, igual queda igual de triturado y el frappé queda también súper bien, súper delicioso. Y ahora, chicas, voy a estar decorando mi vasito con chocolate Hershey's. Voy a colocar bastante chocolate Hershey's alrededor de mi vasito, que quede bien, bien, bien embarradito de chocolate. Y pues ahora lo sirvo en mi vaso y voy a estar decorando con crema batida, ya montada, que viene en este tarrito. Lo consigues en cualquier supermercado. Voy a colocar bastante cremita, un copito bien bonito. Voy a colocar chorretitos de chocolate Hershey's por encima de la crema. Y voy a partir una galleta de Oreo a la mitad y también se la voy a colocar encima de todo. Y listo, chicas, queda mi frappé de Oreo súper rico y súper hermoso. Espero y les guste. Y si te gustan las recetas, no olvides suscribirte al canal, por favor. Y ahora vamos a estar preparando el sabor mazapá. Ya tengo aquí mi taza y media de hielo y mi media taza de leche. Y ahora voy a estar colocando dos cucharaditas de almíbar de café. Y dos mazapanes de estos grandecitos, de 50 gramitos, de la rosa que se llama la marca. O del que tú consigas, te recomiendo dos mazapanes del grandecito. Y voy a colocar también dos cucharadas de azúcar. Eso, como les digo, es opcional. Si tú no lo deseas, no lo coloques. Y voy a colocar también dos cucharadas de azúcar. Y ahora voy a estar colocando dos cucharadas o una bolita de scoop de nieve de la que hicimos. Es nieve rústica, especial para los frappés. Y ahora voy a estar colocando también una cucharadita de crema de maní, crema de cacahuate. Para intensificarle más el sabor todavía a este delicioso frappé. Colocamos completamente toda la cucharadita. Y ahora sí, chicas, procedemos a moler nuestro delicioso frappé. Y para decorar nuestro frappé de mazapan voy a colocar caramelo o cajeta. Lo que tengas en tu alacena. Está súper, súper bien. En todo alrededor y en el fondo del tarrito. Y procedemos a servir nuestro frappé, nuestro tarrito. Y vamos a estar decorando con crema para batir. Ya batida. Encimita, otro copito. Bastante generoso. Y voy a colocar también chorretitos de caramelo encima del copito de crema. O cajeta, como les digo, lo que encuentran en casa está bien. Voy a colocar otro pedacito de mazapán. Una cuarta partecita la voy a desbronar encima. Y la otra mitad se las voy a colocar así enterita como decoración. Para que se vea súper rico y súper antojable. Vean cómo queda. Súper fresquecito, súper dulce y con un sabor a mazapán delicioso. Es un frappé súper mexicano. Y ahora, chicas, vamos a pasar a hacer nuestro delicioso frappé de sabor mocha. Aquí ya tengo yo una media taza de leche, una taza y media de hielo y las dos cucharaditas de nieve. Voy a colocar seis cucharaditas de almíbar de café. Este sí va súper, súper cargadito. Porque pues es de puro, puro café el frappé. Así que lo vamos a dejar súper rico y súper cargadito a café. Es para todos los amantes que les encanta el café. Este frappé es súper ideal para esas personitas. Le colocamos también dos cucharaditas de azúcar. Nada más que a mí no me grabó el clip del azúcar, chicas. Y después le colocamos un buen chorrito de Hershey's, de chocolate Hershey's. O tres cucharaditas, como tú lo quieras medir. Una pizquita de canela. Cualquier cosita, una pizquita así. Nada más al mover el botecito. Y voy a estar colocando también media cucharadita cafetera de cocoa Hershey's. Vean, media cucharadita de la chiquita. Y vamos a proceder a moler nuestro delicioso frappé sabor mocha. Y para la decoración de este delicioso frappé vamos a estar utilizando chocolate Hershey's alrededor de todo nuestro tarrito. Como les digo, bañarlo bien bien el tarrito por todo alrededor. Y ahora sí, chicas, procedemos a llenar nuestro tarrito con nuestro frappé delicioso sabor mocha. Voy a decorar con crema para batir. Un copito encima. Súper generoso. Y tratando que quede lo más bonito posible. Y voy a bañar con chorritos de chocolate Hershey's. Bastante chocolate también arriba. Para que se vea súper delicioso. Y voy a estar decorando con un chocolate de estos. Encima puede ser el chocolate que tengas en casa o de tu preferencia. No necesariamente tiene que ser de esta marca. Y ahora sí, chicas, a presentar nuestra deliciosa bebida. Y así queda nuestro delicioso frappé sabor mocha hecho en casa, chicas, con cositas que tenemos en casa. Súper fácil, súper rico. Y pues ya sabes, si te gustó este video no olvides suscribirte al canal. Darle like y compartir con las personitas que tú crees que les interese hacer estas deliciosas bebidas. Y también te dejo abajito el link al grupo de repostería en Facebook. La página en Facebook si gusta seguirnos. Así que por favor, ahí les encargo compartir y suscribirse. Gracias y bendiciones para todas. Disfruten estas deliciosas recetas, chicas. Y las espero el próximo videíto. Bye, hasta la próxima.